¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, algunos os preguntaréis, o muchos, la gente que me seguís en este canal, el por qué ayer no subí nada de la conferencia del Xbox Showcase, ¿no? Este Xbox Game Showcase. Bueno, pues porque me fue imposible, ¿vale? Estuve en lo del tema de la mesa electoral, de las elecciones del Parlamento Europeo, entonces estuve 14 horas allí. Me llamaron, es algo obligatorio, y no me enteré de nada ayer de lo que había ocurrido en la conferencia. Cuando llegué a casa, lo primero que tenía ganas era de acostarme porque estaba reventado. Y además puse un post, puse un tuit aclarándolo. Habrá gente que no se lo creará, pero es así, fue así. Sí, hoy me he visto la conferencia entera y tengo que decir que ha sido un regalo. Primeramente, a nivel personal ha sido un regalo porque después de venir de algo que es tedioso, al final es una experiencia, ¿no? Es tedioso, pero son muchas horas allí, mucha gente viniendo. De repente levantarte y ver algo así de bonito, porque vamos a hablar, claro, realmente. O sea, la conferencia del 9 de junio del Xbox Game Showcase ha sido algo muy necesario para un año de despidos, un año gris, de estudios cerrados, de decepciones, con una Microsoft decepcionando a mucha gente al cerrar Tango, la mitad de Arkane. Y esta conferencia muestra ilusión, rejuvenece de nuevo la marca, en cierto modo una proyección futura, vuelve a hacer creer, emociona, da nostalgias, da sorpresas y magia, mucha magia, ¿vale? Empezar con ese Doom nuevo, con esa ambientación del medievo, con esa escopeta que va como triturando calaveras mientras las lanzan pedazos o ese escudo boomerang. Es una maravilla esos dragones. Entonces, venimos, se abre así, bueno, se abre realmente con el Call of Duty, Black Ops 6, ¿no? Luego ya más adelante enseñaron la campaña. Pero para mí donde se abre realmente la conferencia es en lo segundo que ocurre, que es en este nuevo Doom, ¿vale? Y lo hace, bueno, pues de una manera brutal. Vamos a ver qué pasa, porque esta gente ha hecho el mejor first person shooter moderno, que es el Eternal. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar con esto. Me hubiera gustado también un Quake por parte de It The Software, absolutamente. Y de hecho creo que posteriormente, si no, ya lo estoy seguro, que lo van a hacer, ¿vale? Van a empezar, no sé si ellos o a lo mejor Machine Games podrían hacerlo también, metiéndole mucha más historia como hicieron con los Wolfenstein, pero lo van a hacer. Empezar con eso, con un Doom y cerrarlo de una manera tan nostálgica, ¿vale? Con ese Gears of War día de la emergencia al final, ¿no? Con ese Marcus Fenix más jovencito, con esa música tan emotiva del comienzo y no tener que recurrir a un remake, a un reboot o a un Gear 6, sino a esta precuela. Algo así para mí es tremendo. Y repito que yo no es que sea un superfan de los Gears of War, me gustan más que Halo, también hay que decirlo, pero creo que es una maravilla para mucha gente. Sobre todo que jugaran y que compraran en su día el primero, es increíble. Y a partir de ahí ya podemos hablar de muchas cosas. Primeramente, que esté día 1, día 1 en Game Pass. Juegos como el Call of Duty, Black Ops 6, el Indiana Jones, el Gears of War A Day, el Nuevo Doom, el Abob de Ossidian, el Flight Simulator 2024, el Stalker 2, el Age of Mythology, el Fable, el Mixtape, el Perfer Dark, el Expedition 33, el Soothe Midnight, el State of Decay 3, el Atom Fall, el Flying Look, el Winter Burrow, que eso sería quizás el más flojo de todos, el juego del ratoncito, el más inni, que menos de todo lo que han enseñado en esta conferencia, quizás lo peor, ¿vale? Y que también esté el Wuchang Fallen Faders, que es un juego chino, que al fin y al cabo yo me quedo con el Black Mead Wikong, Wikong por encima de este, no es que me interese precisamente este último, pero bueno, todo eso día 1 es una burrada, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy claros y muy obvios. Tenemos que sorprendernos porque hemos visto un gameplay del Perfect Dark. Ahora ya podemos decir que este juego existe, o sea, ya no solamente por medio de una CGI, a pesar de todos los rumores y todo el tema de las cancelaciones o de despidos o de problemas de desarrollo, no, y ahora ya podemos decir que nos han puesto un gameplay, que el juego ya existe, le podemos poner ojos, boca a voz, y estamos ante un título que recuerda incluso al Deus Ex Mankind Divided en esa praga diurnia, o por ejemplo, en el momento de parkour cuando vas con Dying Light, recuerda también a Splinter Cell, pero sobre todo es un título que ya podemos decir que existe realmente, que está ahí, ¿no? Aunque todavía le quede tiempo por aparecer. Y me ha gustado lo que he visto. No es que rompa y, bueno, y cree la nueva rueda, pero lo que he visto a mí me ha gustado y tiene pintaza, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que va pasando. Ver de nuevo a Fable es una de las mejores cosas que para mí podían pasar, porque Fable es seguramente el first party que yo más espero de Microsoft. O sea, Fable es una absoluta locura. Y creo que van a repetir jugada, como hizo Creative Assembly, viniendo de los Total War, viniendo de juegos totalmente de estrategia, y luego ir y sacar un Alien Isolation. Bueno, pues aquí van a hacer lo mismo, pero viniendo de juegos de coches, de carreras, y meterse en una aventura, en un RPG. Es muy importante también el sentido del humor british. Ese humor inglés, ese humor, porque al final eso es parte mucho del ADN, de la construcción de lo que tiene que producir un título como personalidad. Y aquí no pueden fallar en este Fable, ¿vale? Entonces yo confío, son gente que está haciendo los Horizon, estoy convencido de que, desde luego, a nivel gráfico, a nivel artístico, a nivel del subal técnico, va a ser una maravilla. Y a eso, pues en un juego de aventuras, y en un juego como Fable, yo creo que es caballo ganador bastante, ¿vale? Me ha encantado ver un gameplay del Sud Midnight. Los creadores, Compulsion Games, por fin, lo dije en el anterior vídeo, que hacía falta ya un gameplay, por fin se ha mostrado que desde 2018, que había salido With Happy Few. Me ha sorprendido el gameplay, porque lo veo como demasiado... con más plasticidad, ¿no? Claro, viniendo del With Happy Few, que era tan cartón, ese tipo de gameplay, con palos, que era muy cartón, y bueno, con otras cosas. Aquí no, aquí me recuerda un poco a Alquena, cuando el bosque se vuelve verde totalmente, ¿no? Algunos momentos en los que subes con un poder a otros lugares en los que son inaccesibles, no sé, pero el caso es que todo lo que lleva Stop Motion, y además esta gente, estoy convencido de que lo van a hacer muy bien, y hablando de Stop Motion, hay un indie que me ha fascinado, que es el Mixtape, que también los conozco porque son los desarrolladores de Earthful Escape, que he hablado en este canal, de Earthful Escape, es una maravilla audiovisual, en scroll lateral, ¿no? A nivel sonora, se nota que el tío venía de la música, o sea, visualmente, en mecánicas es muy simple, es muy fácil, es muy random, pero a nivel visual, es una experiencia que hay que vivirla, visualmente y sonoramente, y aquí parece que van a hacer lo mismo con Mixtape, ¿vale? Porque en Stop Motion, las canciones, cómo se recrea en lo ambiental, es un juego, y además va a estar día uno en Game Pass también, y yo personalmente me ha gustado lo que he visto, y es un título que va a caer. Me recuerda incluso a algún momento, cuando van por la habitación a Life is Strange, hablando también de Life is Strange, otro título que vuelve, y de nuevo vuelve con Max, ¿vale? Ahí vuelve de nuevo con la protagonista mítica del primer Life is Strange, recordad que el 2 era de los hermanos, esto es como si fuera una secuela realmente, pero hecho por otros desarrolladores que son colegas de ellos, no por ellos, que hicieron el Life is Strange Before the Store, ¿vale? Luego también que hicieron el Life is Strange True Colors, pero, bueno, saben hacerlos, ¿vale? Yo esos dos juegos, los analizé en el canal también en su día, y saben hacerlos, así que por ahí no hay problema, y para los amantes de esto, pues les va a gustar mucho. ¿Y qué puedes decir de los amantes de aventuras de Indie, de Indiana Jones? Bueno, lo que han mostrado es un ejemplo claro, con una cinemática in-game, en la nieve, de cómo saben perfectamente con lo que están jugando, con la esencia de George Rooker, de ese Indiana Jones, con ese tipo de humor cómico, de aventuras, pasando de esos Wolfstein, como han hecho esta desarrolladora, que eran juegos duros, gore, con escenas fuertes, pasando un poco más a lo familiar, a lo Family Friendly, pero dentro de un juego de aventuras, que estoy convencido, de que va a ser muy divertido, de que va a estar muy bien, y que ya hacía falta, de verdad, ya hacía falta, pero ya hacía falta un juego de Indiana Jones, de verdad, y eso yo creo que lo tenemos todos claro, ¿vale? Entonces, Machine Games, que son expertos en juegos de acción, aunque aquí va a haber momentos en la cámara, en tercera persona, pero va a ser un juego en primera persona, y con ese látigo, yo creo que eso es caballo ganador, siguen sin decir todavía una fecha, con Facebook, se han dicho que es para 2025, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Lo mismo que con el Sud Midnight, también para 2025, ¿no? Se van acercando cosas, me encanta haber visto ese Dragon Age nuevo, pero bueno, yo de Dragon Age estoy un poco desencantado, hay que ver más cosas, a ver qué más cosas enseñan, los gameplays del Metal Gear, del Fly Simulator 2024, fantástico, porque es al final sumar más y más, dentro de una ceremonia que ha sido fantástica, y la verdad es que Fly Simulator, es que lo que hace a Sobo, que son los que están detrás de los A Play Tale, es increíble, perdón. Expedition 33, un RPG por turnos, bueno, yo este lo van a sacar día uno en el Game Pass, pero es un juego que me llama la atención, ¿vale? Por la esencia, por lo que transmite, el tema de pintar con la maldad, con el mal, y es como que se rehace de nuevo, pero habrá que seguirle la pista, porque aún queda bastante, ¿vale? Por enseñar de ello. El Stalker 2, pues sí, han vuelto a mostrar un gameplay, pero a mí me sigue preocupando, no sé por qué, ya no sé, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero me sigue preocupando, tengo que reconocerlo, que me da un poco de miedo, así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta gente, qué es lo que han sacado. El Atom Fall, el Atom Fall sale día uno en Game Pass, a mí personalmente, este tipo survival no me dice nada de momento. Es un poco desconcertante lo que han mostrado en el tráiler, pero me parece una versión de Hacendado de Atomic Heart, ¿vale? Pero bueno, habrá que ver lo que vayan enseñando. El Abou, de Obsidian, le tengo muchas ganas, no tantas como otros juegos, pero me recuerda mucho al Dark Messiah, de Arkane, ¿vale? Y hace el Arme Messiah de 2006, con el tema de las manos, lo esotérico, los poderes, y a mí eso ya me hace que me gane el título, ¿vale? Pero bueno, espero más, evidentemente, otros First Party de Microsoft, que más el Fable, Indiana Jones diría que, bueno, diría no, lo espero más también, y otros, no vamos a ver, el Clockwork, también lo espero más, el Sud Midnight, lo espero en cierto modo más. El Abou, por lo que sea a mí, no me acaba del todo de romper las pelotas, ¿vale? Es así. Luego han enseñado, como digo, el State of the K3, el Assassin's Creed Shadows, que esto quiero verlo más, en el, pues hoy, en el show que van a hacer de Ubisoft, ¿no? Ahí es donde lo van a mostrar más, y es donde lo quiero ver, ¿vale? Entonces, lo he dicho, más o menos he hablado de la mayoría de los títulos, estamos ante una conferencia de las mejores que ha sacado Microsoft, pero no nos olvidemos que Microsoft ha sacado conferencias muy de este estilo, lo que pasa es que este año hacía más falta, ¿vale? Pero, juego tras juego tras juego, uno, otro, 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 me planteó First Party con anuncios de terceros, y esto lo llevan haciendo años, muchos, ha habido grandes conferencias míticas, en 2019, en 2020, no es algo nuevo que haga Microsoft, Microsoft hace casi siempre las, a nivel de lo que es conferencias, las conferencias más potentes, generalmente, digo, por el ritmo que llevan y lo bien que lo saben hacer, lo que pasa es que este año sienta mejor después de todo lo pasado, y yo creo que esta mala imagen que había, se había producido, ¿no? en las redes y a nivel de los despidos, de todo lo que estaba pasando con el tema de Tango también, creo que necesitaban romper, ¿no? un poco más, y lo han hecho, así que, en fin, comentad todo lo que queráis, nos vemos en un próximo vídeo, gracias.